La Corte Suprema abre dos investigaciones previas contra David Racero. El representante David Racero es investigado por las recientes denuncias que se han conocido en su contra. La Corte Suprema de Justicia anunció este martes la apertura de dos investigaciones previas contra el representante en la Cámara David Racero del Pacto Histórico por las recientes denuncias que se han conocido en su contra. La primera por las denuncias y por la que se abre investigación previa en el alto tribunal lo señalan de supuestamente haber pedido dinero a integrantes de su unidad de trabajo legislativo UTL, que incluye varios chats publicados por medios de comunicación. La segunda investigación previa se relaciona con supuestamente haber pedido puestos en el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena por medio de su tío José Luis Mayor. La Corte Suprema de Justicia